¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos y a todas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Kybor's Arena, ¿de acuerdo? Vamos a ver este roguelite de acción futurista, vamos a echarle un vistacillo, Peñita. Una especie de tutorial, a ver, el Missing Stream Tablet Entry, ok, a ver, por ahí hay capritas de estas y por aquí, a ver qué hay, vamos allá, a ver, el Missing Stream Tablet, este, otra tos. Bueno, bueno, se mueve bien, mira, aquí tenemos otros personajes, tenemos que ir subiéndolo poco a poco, ¿de acuerdo? Convertirlo en un pedazo de cybor ahí, esto potente, ¿esto qué? Toma, que tengo un puñetazo, venga, a luchar. Tengo gotas especiales, ¡toma! 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 ¡Y vamos a venir a la ya, eh! ¡Patada! ¡Enterrimiento! ¡Toma! ¡Eh, eh! ¡A mí no me chilléis! ¡Zombies! ¡Ay, qué viene este! No puedo marcar ni nada. ¡Eh! ¡Cuidado, viene! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me quinto en el suelo! ¡Eh, qué viene! ¡Ese me ha dado un diño a ver! Vale, tenemos ahí una especie de escudito. Aquí para que cubrino. A ver, bueno, cubre, pero en línea, ¿eh? ¡Jejeje! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Estaba ahí una! ¡Me viene! ¡Ah, esta pena me ha dado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, que te reviento! ¡Ese me va a dar ya el primer esqueleto, verá! ¡Toma, la primera pieza! ¡Ok! A ver, aquí pillamos. ¡No! ¡Sí, ya está potente, ¿no? Digo yo, yo qué sé. Venga, vámosle. A ver. ¿Qué es este aquí? A ver, la disparamos un poquillo para que no sufra, o yo qué sé. A ver, a ver, amiguita. ¡No! Estoy gastando bala ahí tontamente, creo. A ver. Ven. Ahora, ahora, es que está ahí de atorno. ¡Ok! ¡Uy, qué viene! ¡Tengo ya más bala! ¡Le he gastado toda! ¡Ay, ay, ay! ¿Es qué, tío? ¡Ay, el primero me ha derivado! ¿Qué viene? ¡Ok! ¡Toma, Garrach! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viene la bolita! ¡Cuidado! ¡No me voy a quitar este! ¡Ya va este! ¡Ok! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Ay, qué me da! ¡Venga, hay que venir ya la vida a Regulichi, eh! ¡Ah, mira, este es para apuntar! ¡Ya lo he aprendido! ¡Me lo he apuntado con el L1, ¿vale? ¡Cuidado! ¡Anda, con chiquita! ¡Ay, se me lo han diñado! ¡Vale, ya tenemos bala! ¡Toma! ¡Venga, vamos por ahí! ¿Tiene sprint? ¡Tengo que quitarle la pieza esta! ¡Dámela! ¿Qué hay esto para golpear ahí con una pala? ¡El bate! ¡No, la señal de stop! ¡Venga, me quedo con el bate! ¡Está potente, ¿vale? ¡A dos bates, madre mía! ¡Ojo, eh! ¡Bueno! Y la vida, ¿cómo me la recargo, tío? Aquí para cambiar de arma y tal Vale, cambiar de arma Aquí Pero de cura no tenemos nada, tío ¡Ostras tú! A ver Nada, de momento nada, ¿vale? Ahí no me hice nada En el missing El trim tabel Bueno Ahora vamos a poner tres ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Oh, las parritas esas! ¡Cómo molan los bates, tío! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, se me han roto! ¡Me han roto! ¡Cuidado! ¡Albolilla! ¡Cuidado que viene el bolilla! ¡Este se protege! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde va? ¡Vámonos! ¡Ay, qué vida! ¡No le doy! ¡Tiene la barrera esa, tío! ¡Cachis! ¡Viene! ¡Ay, ese me ha golpeado bien! ¡Cuidado! ¡Eh, no, no, no! ¡Déjate! ¡Uy, pa, pa, pa! ¡Dale, dale! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Dios mío! ¡Venga, peñita! Ok, yo creo que más 57 de vida, ¿no? A ver, simbiosis también mola, desde luego, tiene buena pinta Pero bueno, vamos a darle este, a ver, si me descarga la vida ¡Bien! ¡Ese hacha, tío! ¡No me deja a mí, que la coja! ¡Se ha quedado ahí un poquito bugueada! ¡Hijo, te veo regular! Bueno, seguimos Vamos por el 4 ¡Ay, que ya no tengo unicio! ¡Ve! No lo ves mucho ¡Sí! ¡Toma! Te miro y te golpeo Ok Cuidado ¡Para buena, tío! Vamos como antes, ¿vale? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ahí se me lo ganó! Y ese también ¡Pero hombre, ¿por qué se me está tan mal, tío? Saca ahí la... ¡Venga! ¡Otro más! Para la causa A ver Hombre, la escopetilla me gustaría Pero Está en reloj Puede estar bien, ¿vale? ¡Ve! Medir descargamiento ahí Automático Bueno Lo malo es la vida que no Se me descarga Pero bueno, ahí vamos Vamos por la quinta Está haciendo pupita, ¿eh? No me trae larga pupita Ahí Y ahora puñetazo ¡Viene! ¡Ay! ¡Pero, pero, pero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me mata, tío! ¡Me mata el loco este! ¡Toma! ¡Me reviento aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un regalito! ¡Otro vez! ¡Venga, a ver! Este puede estar bien No sé La hacha esta parece lenta Pero bueno Y ahí está ¡No, aquí! ¡Buah! Trece de vidas, chavales Con eso no hacemos nada, ¿eh? Vamos a morir ¿Ves? Encima las armas estas Se rompen también ¡Y viene! ¡Vamos a probarla! ¡Eh! ¡Viene este! ¡Cuidado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que nos está complicando la cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Con rayos enlace y todo! ¿Pero esto qué? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uy, uy, uy! ¡Virad! ¡Me han dado ya! ¿Vale? A ver ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahí están los resultados ¿De acuerdo? A ver ¿Estás bien? Si te sientes nauseoso o tienes una cabeza es tu reacción a la muerte del clon ¡Inteligencia artificial, tío! Vale, uno ya lo ha terminado parece o yo que sé A ver ¿Qué dice? A ver, aquí hay otro ¡A ver! Aquí hay un círculo A ver Estos somos nosotros ¡Ojo! Tengo unos rojos 5 azules No tengo ni idea ¿A qué le tengo que dar? Estamos aquí A ver Unos rojos y 100 de estos Que no tengo ni idea Los del Missing String Table M3 Venga Ese por ahí Yo qué sé Hemos gastado unos rojos A ver No pone nada Venga Pues ya hemos gastado el otro que nos quedaba Ya no tengo Ya no tenemos más ¿Vale? De los amarillos Ni rojos Así que bueno Ahí que va la cosa No tengo ni idea de cómo va el tema Este Está bloqueado parece Vamos a este ¿O qué? A ver Bueno, bueno, bueno Ah, mira ¿Cómo misiones? Vale Para que no No hay datos No sé A ver Ten en cuenta que Vale Un enemigo Vamos 70 de vida Comerle uno Aquí lo Cuidado Toma Vale Lo tiro Lo golpeo Ahora otro A ver Bien quitarle el hacha o algo Lo golpeo Vale Venga Otro menos ¿Cuántos son? Dos de tres Vale, vale Fuera Bien, bien Aquí va bien Vale Cuidado Pasado, tío No sé ni qué le da Venga Uy, uy, uy ¿Cuántos? Cinco Son de nivel uno Vale Son como ordita De momento Fácil Allá no podemos ir Y mira El enfermo Este Será el paciente Cero No te vayas Este qué, tío Missing Entring Table Entry Vaya Aquí me estoy perdiendo Un poco Ok No sé qué pasa Tendré que darle a esto O qué No sé, tío Qué pasa aquí ¿Hemos ganado? Sí Hemos ganado 100 Vale, vale Bueno, sé Missing String Table De estos A ver Es que no sé qué ha pasado ¿Vale? Estamos bien Vale Estamos todavía Con los missing String Table De estos Yo qué sé, tío Aquí Che Son todos iguales, eh Estamos aquí En un bucle En finito Hemos saboteado esto A ver Este lo hemos ganado Ya Vale, vale Que no sé Este porque No lo ganamos A ver ¿Qué pasa aquí, tío? Este lo hemos hecho Ya ¿O qué? Ok Vamos para allá Los missing String Table Esto Entry Bueno No veo nada Vale No sé Qué pasa aquí A ver Vale Hay una serie De Datos Pero A ver Si tenemos Pero claro ¿A dónde voy? Arriba Para abajo Se me pide 200 No tengo 200 Tengo 150 Nada más No podemos Nada Para atrás Vale Vale Vamos a ver Estamos aquí parece en un bucle Ok Venimos de antes, tío Hemos hecho lo mismo Vale Ahora me han dado una pistola Me han dado una pistolilla Que no ha apuntado muy bien Esto Vale ¡Venga, venga! Todos los enfermos estos Pacientes cero Venga No bombitas no Bombitas no que te disparo Quería dar la cabeza pero no Uy, que viene Que viene Un pechungo Ah, que mala es la pistola, tío No apuntan bien Te digo Y te golpeo Vale, un implante A ver el blur este Yo que sé, tío Guardián Blur y blur Tengo ni idea Vale, level 1 La cabeza Este es lo único que cambia un poco el de guardián Vale O me da lo mismo Vamos a coger este Silvamente el de arriba Vale Yo lo veo muy parecido Pero Ven Ya mirad ahí Como nos vamos tuneando Una pechera guapa ¿Qué pasa, amigo? Te veo regular A ver A ver Keep moving Keep moving Vale Un pechito por aquí Una especie de arena Sí, sí Vale Como una demo Que no creo que venga Todo Vale Que esto es simplemente para Vale Voy cogiendo piezas Y cositas de este Y que veamos El desarrollo del personaje Creo que voy a coger La señal de stop Venga A pegar aquí Con Con el stop Y Venga Amigo Toma 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 A ver Tía No sé Sí Eh Eh Se me ha roto La Con porrita Toma Saca El arma Vale Se lo hemos volteado A ver Si me he apuntado Línea es que no vea Aquí Toma Toma Remedión Uy Me ha fallado un poquito Vale Ya no tengo más Venga Ahora a ver este Eh Eh Dejate Hombre Bien 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 Milito golpeo Ahí está el encono Habría que agarrar o algo Cuidado que ya está el rojo Uy 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 Venga otro menos Ok He cambiado esto eh Mi crachito y tal El potente El de 3 Estrella El épico Vamos Aquí Bueno Vamos a ver El cerro Go Eh se me ha dado Ahí por las pardas Y me ha hecho bastante daño eh Cuidado Cuidado No se ha volteado Vale El otro Eh no 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 Déjate Uy Ese lo pasilla eh El combo Y historia Cubres No pues toma Pa que te cubra Toma Cúbrete Ey que viene el otro La porrilla Cuidado 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 Ay 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 Eh Eh Déjate de rollo Déjate de rollo No lo dejan Tío Vale 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 Tienes aquí de personal El enemigo Venga Va contando ahí los combo y tax No veo Vente Ey que viene otro Toma Vale Me duele ¿no? Toma Pardarlo de cabeza Vale Uy que viene el chungo Toma 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 Temer y te golpeo Venga Venga Otra pieza Furioso No me va a poner furioso ahí Venga Aunque lo de la vida También mola efe y morimos otra que la poca vida nada una pistola nada bueno 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 no te fiemos no te fiemos hoy 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 tiene doble recupera que viene corriendo por nosotros uy uy, ahí se le golpe vamos a hacer el esquivado vámonos ese no ese ya nos ha liquidado dale bueno que cree en nosotros yo creo en ti, dice vale a ver, queda uno rojo aquí podemos cogerlo, ¿no? a ver ve oye, ya no ha abierto el camino para estos dos ¿vale? estamos 250 y otros dos rojos más pero bueno ahí vamos ok así sería ir ganando ahí, ¿vale? puntos y subiendo el personaje a un modo arena, ¿vale? no al juego completo pero bueno, está muy bien así que ya sabéis bueno, Peñita nos vemos en la próxima bye